Colectivo Yaro y las guitarras cocktail bar presentan el primer festival de cultura urbana en los Andes del Perú, de Cerro para el Cerro, este 4 de julio desde las 5 de la tarde en las guitarras cocktail bar. Desde Lima, la presencia del reggae, con Ray P.G. y Fakir, revolucionando el rap, además, la primera versión de la batalla de Beatmakers, con Beat Keta, grupos invitados de tarma, exposición de graffiti y breakdance, gracias al auspicio de Tabas 2.0, Giron Guamachuco, número 145, Shopping Marca, Urban House, Multiservicios y Ferretería Pérez, Mega Fashion Munguía, Restaurante y Marisquería El Espigón, Main Server Perú, RAY Solutions, WD Studios y Radioactiva, más Rocampón.